Para que entienda que con el pueblo, que con los trabajadores... Sindicatos de diferentes instituciones públicas se apostaron en la aduana de la frontera El Amatillo en Pasaquina La Unión e impidieron la circulación del transporte de carga que entraba o que pretendía salir de El Salvador. El cierre inició a las 7 de la mañana y con esta medida los sindicalistas pretenden manifestarse contra la propuesta de ley del servicio público que fue presentada en diciembre del año 2017 a la Asamblea Legislativa y que busca mejorar la calidad del recurso humano que labore para el Estado. Los sindicalistas sostienen que dicho anteproyecto vendría a sustituir la ley del servicio civil que garantiza una serie de derechos de los trabajadores públicos y que también temen que los contratos tengan tiempo de caducidad y que no tengan derechos a días de azueto o vacaciones. Esto es un proyecto nefasto y diabólico interpuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y los Estados Unidos que vendría a quitar y a terminar los derechos laborales de la clase trabajadora. Durante el cierre también hubo rechazo al proceso que lleva la aprobación de la Ley del Agua y la posibilidad de un aumento del 2% al impuesto al valor agregado. El cierre en dicha aduana se extendió hasta las 10 de la mañana, pero los sindicalistas adelantaron que continuarán ejerciendo este tipo de acciones hasta no tener respuesta a sus peticiones. Este es un reporte para laprensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.